Impugnarán ante el IECRO y el TIECRO los acuerdos de la alianza entre el PRD y el PAN de solidaridad, esto debido a irregularidades dentro del proceso de negociaciones del convenio de alianza, según explicó José Carlos González Sanguiano, candidato a la presidencia municipal del PRD en este municipio. El aspirante a candidato del Partido del Sol Azteca aseguró que no es justo que los porcentajes de candidaturas en que se está planteando la alianza partidista beneficia a Acción Nacional, sin que este partido represente a nivel local un capital político fuerte, en especial porque, según sus estimaciones, el PRD ha aportado en cada elección más del 70% de los votos. En ese sentido va nuestra inclinación. Nuestra inclinación va en una serie de irregularidades que se cometieron tanto desde las convocatorias como en las sesiones donde se da el convenio de alianza, el primer convenio de alianza total y luego en el convenio en donde se especifican ya las candidaturas que lleva cada partido. Es precisamente lo que nosotros estamos litigando ya en las instancias correspondientes. González Sanguiano supervió que estas negociaciones son totalmente tendenciosas, además de criticar que el que se proyecta como precandidato del PAN a la presidencia municipal de Solidaridad estuvo buscando el apoyo del PRD desde el año pasado, aunque destacó la importancia de que en las próximas elecciones se capitalice la tendencia positiva de su partido como en 2012. Desde Pere del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.